Hola que tal yo soy J.M. Montaña Y como están muchachones del día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y que ustedes estén viéndome en este nuevo video La verdad que me encanta muchísimo poder compartir con ustedes Aunque hace unos cuantos minutos y venir a compartirles algunas cuantas cosas y secretos Que yo he ido aprendiendo poco a poco y poder compartirlas a ustedes Y que a ustedes les gusten muchísimo La verdad que a mi me gusta mucho que a ustedes les guste Y si ya le diste like a este video la verdad que me pone muchísimo más feliz Que le hayas dado like antes de que haya comenzado muchas gracias Y como lo ven en el titulo de aquí abajo el día de hoy les vengo a hablar sobre 6 problemas Que solamente nosotros los hombres vamos a poder entender En ocasiones hay problemas por los cuales estamos pasando Que quizás las mujeres si les platicamos o les decimos No van a entender ni siquiera de que les estamos hablando Porque son solamente problemas de nosotros los hombres Así que si tu quieres saber cuáles son estos 6 problemas que quizás en algún momento tu hayas pasado O si eres una mujer y quieres saber cuáles son estos problemas por los cuales los hombres también pasamos Quédate conmigo Problema número 1 y es tener vello en todas partes hasta llegar a parecer osos Vellos en el pecho, en la espalda, en los brazos, en la cara, en absolutamente todas las partes del cuerpo Donde se pueden imaginar que incluso nadie lo creería Y al ser alguien con tanto vello en ocasiones nos llegamos a preguntar si nos afeitamos, nos rotamos, nos lo dejamos O que hacemos con tanto vello la verdad Por ejemplo, cuando empezamos en esto de la pubertad, la adolescencia y empieza a crecernos el bigotito chocomilero y la barba de chivo Empezamos a pensar, nos lo quitamos, nos lo dejamos, pero es que si nos los quitamos ya no vamos a tener Pero si nos los dejamos nos vamos a ver como medio raro, pero me gusta el bigote, pero no me lo quiero quitar Empezamos a preguntarnos absolutamente de todo ese tipo de cosas Si nos salen vellos en las axilas, me lo quito, me lo dejo Si me salen vellos en la espalda, me lo quito, me lo dejo Para todas esas preguntas de dónde afeitar y qué afeitar y qué no quitar Te dejo aquí mi video sobre 5 lugares que no debe ser afeitar Pero ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, saber si quitar o no quitar el vello Otro de los problemas a los que los hombres también nos enfrentamos es que empezamos a perder cabello Hasta en ocasiones llegar a quedarnos pelones completamente Mientras crece bello en otras partes que quizás no es donde lo queremos Empieza a caerse también el cabello Hasta llegar a tener unas entradas enormes o incluso quedarnos pelones Y es aquí donde entra otra pregunta de las mismas de afeitar o no afeitar Y es cuando ya nos estamos quedando pelones, es quitarnos todo el cabello, afeitarnos por completo Y ahora sí dejarnos pelón, pelón O dejar los tres pelitos que nos quedan Esa es otra de las preguntas y problemas de los que nos enfrentamos muchas veces es Me quito el cabello, me dejo el cabello, esos tres pelos están bien, todo por completo Es otro de los problemas básicos que muchos hombres enfrentan Tercer problema es también las afeitadas y las cortaduras Y sí, yo sé, las mujeres también se afeitan o se rasuran o se depilan las piernas Y se quitan los vellos de las axilas y de alguna otra parte quizás Pero la diferencia es que nosotros los hombres nos debemos de afeitar la barba y el bigote Y es ahí donde viene el problema Porque un hombre se debe estar afeitando la barba aproximadamente cada dos o tres días como mínimo Si no es que muchos hombres lo hacen a diario porque les crece muy rápido la barba Y también por cuestiones laborales, por cuestiones del trabajo se deben de estar afeitando todos los días Y sí, yo sé que las mujeres se afeitan las piernas, las axilas Pero ella en ocasiones puede llegar a ser un poquito más de trampa Y no llegar a afeitarse y cubrir esa zona y que nadie lo note Pero nosotros es todo lo contrario porque sí se ve esa zona de la barba Que es lo que tenemos que afeitarnos, que es lo que tenemos que quitarnos Y si no llegamos a arreglar nuestra barba o no llegamos a quitar la barba Ahora sí que vamos a aparecer todos unos desarreglados y unos vagabundos Y daremos toda una mala imagen y completamente descuidada Y también si nos llegamos a hacer alguna cortadura en la cuestión de la barba A nosotros se nos va a notar muchísimo más porque es el rostro lo que nos estamos cortando Y en ocasiones nos quedan las marcas de las cortaduras que nos hicimos Número 4 y son las reglas de los baños públicos Que no están escritas pero sí las sabemos nosotros Una de las reglas es que mientras estemos orinando No debemos de voltear a ver al lado qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene Simplemente es concentrarte, ver hacia lo que estás haciendo tú Y enfocarte en lo tuyo y no ver nada hacia el lado Y mucho menos ver hacia abajo Y si es que hay muchos mingitorios desocupados No debes de ponerte al lado de la otra persona que lo está utilizando Si hay muchísimos mingitorios debes de ponerte en el que esté más lejano De el hombre que ya está ocupando uno Y esto no es tanto un problema pero en ocasiones cuando está todo lleno Entonces sí, ahí debes de ponerte exactamente en uno al lado del otro Problema número 5 y es utilizar pantalones que son demasiado, demasiado ajustados Sabemos que si llegamos a utilizar pantalones muy, muy ajustado Algo se puede asomar entre nosotros Y ese algo que se asoma dejaría muy poco a la imaginación Entonces al momento en que utilizamos un pantalón muy ajustado Sabemos que corriremos ciertos riesgos Que si queremos que se vea o no se vea Y entonces ahí sí empieza un debate entre nosotros Si utilizar o no el pantalón Creo que es uno de los mayores problemas es si recibir un golpe en la entrepierna Ese golpe es una de las cosas más dolorosas Que nos quita el aire, el habla y casi sentimos que nos quita la vida Puede pasar en cuestión de segundos Pero sin duda alguna el dolor va a durar por varios minutos Además que si ese golpe sale muy, muy mal Podría dejarnos estériles y sin herencia hacia el mundo Y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado este video Y se hayan sentido identificados con alguno de estos seis problemas Que nosotros los hombres nos tenemos que enfrentar Yo creo que los peores son el del golpe en la entrepierna Y perder el cabello Creo que esos dos son los peores que nosotros los hombres tenemos Que es un golpe muy fuerte Allá abajo nos puede doler muchísimo Y además también perder el cabello Imagínense yo que me quedara sin cabello Después de tenerlo tan largo Ya sabes que si te gustó este video dale like No olvides compartirlo Ponerlo en todas tus redes sociales Para que así más personas se sientan identificadas con estos seis problemas Y digan por cuál de estos problemas es que están pasando O cuál es el problema que menos les gusta Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos Y activa las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video Te llegue una notificación hasta tu celular Y seas de los primeros en venir a verlo Y no olvides también seguirme en todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente vas a irme ahorita a mi Twitter Porque por ahí te comparto muchísimo más consejos de vida Y también problemas a los que nos enfrentamos nosotros los hombres en muchas ocasiones O problemas a los que yo me estoy enfrentando en ese día Recuerda que yo soy JN Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck